Hola, Juan José, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues la nota del día, desde luego, fue el mensaje del gobernador Silvano Aureoles para las y los michoacanos en torno a este encierro obligatorio que no es tan rígido como muchos suponían y desde anoche empezó a especularse. Hay desde luego excepciones que están marcadas. Yo creo que el gobernador lo hizo con todo conocimiento del contexto legal y jurídico en torno a una medida de esta naturaleza. Pero al final de cuentas, se vio obligado a eso porque siguen, Juan José, siguen las personas abusando y es común, lo estamos viendo. O sea, hay quienes tenemos la necesidad de ir al banco, comprar bíbeles, porque, insisto, los bancos no perdonan. No hay mayor sanción para quienes está dirigido este encierro obligatorio. Para los que están abusando, para los que se pasan, para los que no tienen conciencia del problema y la magnitud que estamos viviendo. El propio presidente López Obrador informó este fin de semana que del 2 al 8 va a ser la semana más crítica de contagio. Entonces, yo creo que es momento en que reflexionemos, no veamos esto como la gran tragedia, porque hemos visto que quienes se dedican al tema de los derechos humanos han señalado de que uno se puede amparar. Yo quisiera verlos, ¿no? Yo quisiera verlos con estos mecanismos de amparo a una determinación que se toma para salvaguardar nuestras vidas. Entonces, sí hay excepciones. Quienes, lo dijo el gobernador muy claro, quienes van a comprar alimentos, tienen que ir a las farmacias, a los hospitales, las personas que cuidan o que llevan alimento a personas adultas, discapacitadas, trasladarse a los lugares de trabajo esenciales, insisto, los bancos. O sea, no es una camisa de fuerza, insisto, y no lo veamos como la gran tragedia. O sea, mejor tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y llevárnosla con calma. Ya pasará todo esto, quién sabe en qué condiciones terminamos, pero lo importante es que estemos vivos. Muchísimas gracias, Juan José. Luego nos vemos.